Música Bueno amigos hago este video porque esto parece una completa locura Realmente parece una completa locura Y es que como ustedes saben ha habido como un rumor que yo creo que es falso Porque metí a la cuenta de Di Marcio que igual yo nunca le creía tanto cuando estaba en la Juventus Bueno cuando veía más a la Juventus y daba noticias de la Serie A y todo esto Porque no atinaba mucho y sobre todo hoy más que nunca pensaría que esto sea falso Un dado caso de que de verdad dijo que el Manchester United pensaría en que llegara Koeman como reemplazo de Ole Ayer sonó mucho de esto, hay medios oficiales que lo están avanzando Pero pienso que fue una cuenta de Barcelona que empezó con el rumor poniendo Di Marcio ahí Y solo como una broma viendo que obviamente a Cristiano lo dirige Ole Gunnar Solskjaer Pero es que pensando en que sea cierto quiero creer que el United quiere mantener a Ole todo el año De verdad pensando en que esto sea una posibilidad prefiero que mantengan a Ole No se puede tener más mala suerte siendo Cristiano Ronaldo con entrenadores este año En dado caso de que se diera y no solamente es esto amigos Era comentar del mismo Manchester United porque me parece que es una locura O sea tampoco me sorprendería tanto que hicieran esto Que echaran a Ole, trajeran a Koeman Viendo hasta algunas noticias donde te dicen que no quieren a Conte y que no querían a Zidane Y prefieren a Brendan Rodgers porque decían que no tenía experiencia en Champions, la directiva Algo así había visto y en la Premier Siendo que Zidane ha ganado dos ligas Y peor aún en su momento cuando Conte se ofreció al Manchester United Pues Conte ha ganado Premiers Entonces es estúpido decir que no tienen experiencia ni en Champions Ni en Liga o en Premier Si ya no tienen Premier obviamente Y Conte no tienen Champions Pero Koeman, Brendan Rodgers, hasta Ragnick diría yo Experiencia en Champions Pero esto aún no es todo amigos También hay un rumor de que el Manchester United piensa fichar a Trippier A Trippier y vender a Dalot a la Roma de Mourinho O sea, cada vez más este Manchester United se convierte en una Juventus potenciada en 10 En cuanto a ser peores manejando al club Porque creo que tienen mejor plantilla Tienen más aspectos para poder pensar en que pueden hacer bien las cosas Simplemente tomando decisiones adecuadas Y parece que quieren empeorar todo Pensando en que de verdad llegase un entrenador como Koeman Que sigo pensando que es una broma Y esta clase de fichajes Yo no entiendo por qué echar a Dalot para traer a Trippier O traer a Trippier y terminar echando a Dalot Cuando uno tiene mucho más potencial O sea, por algo lo quiere Mourinho Hoy por hoy Dalot aún no me convence Pero creo que tiene mucha progresión O sea, tiene mucho para ser pulido Entonces de verdad que lo del Manchester United cada vez va siendo peor Ya no es simplemente que sea malo que Ole siga siendo entrenador hasta estas fechas Que sigo pensando en que deben buscar Sinancio confiando en que es la mejor opción Vienen partidos sumamente complicados Donde podría pasar esto que hemos mencionado Y solamente es eso amigos Hay que estar atentos a este partido contra el Watford mañana Que creo que el United va a terminar ganando Me va a molestar eso Porque después contra el Villarreal se puede terminar perdiendo Y ojalá se pierda Pero que sean los resultados para que el United continúe en la Champions Pero que sume presión para que en el partido del Chelsea Cuando recibamos la goleada que vamos a recibir del Chelsea O al menos el baile que va a meter el Chelsea Pues ahora sí, llegue el fin de Ole Si no lo echan ahí, creo que Ole termina toda la temporada Ahora sí definitivamente pierdo cualquier esperanza de que lo echen A no ser que con Ole queden fuera de Champions No ganen nada En diciembre estén en décima posición Tal vez lo echen en enero Puede ser, pero ya perdiéndolo todo En fin amigos, espero que les haya gustado Ustedes dejen acá abajo en los comentarios Si piensan que este United está haciendo peor que la Juventus Y yo no sé cómo el barcelonismo se burlaría de Cristiano Si de verdad llegara Koeman En fin, pongan acá abajo lo que piensen Recuerden seguirme en Instagram y Twitter No olviden compartir y suscribirse Porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!